Bueno, 11 y 28 hablamos ahora de la lucha contra el cambio climático desde las ciudades y de un proyecto europeo que ha llegado a algunos puntos de la región. Para contarnos esto y otras muchas más cosas, nos acompaña Rafael Atad, que es técnico de programas europeos del Info. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos de un proyecto europeo que se cuela en nuestras ciudades de una manera asombrosa, ¿no, Rafael? ¿En qué consiste? Es importante la vinculación y la curiosidad que tienen los ayuntamientos y los trabajos que están desarrollando para seguir el patrón europeo y ya cada vez más mundial, de conformar sus líneas estratégicas, sus políticas locales en algo sostenible para los ciudadanos, no solamente para los que ahora habitamos las ciudades, sino para los futuros. De esa manera, todo lo que antes, hace unos años, les ocupó en cuanto a la mitigación del cambio climático, emitir menos CO2 a la atmósfera, intentando que el cambio climático no llegara, cada vez ya es una realidad que ha venido para quedarse y hay que aprender a convivir con ella, con lo cual mejor conviene adaptarse a todos estos fenómenos que estamos viendo en nuestra sociedad. Y esa es la función de programas europeos y concretamente proyectos que desde la región de Murcia, que es coordinador regional del Pacto de los Alcaldes por la Energía y el Clima, intentamos estimular y persuadir a los municipios para que hagan cada vez políticas y actuaciones más sostenibles con relación al medio ambiente y al uso de energías. Cartagena y Águilas, ¿está sumado a este proyecto? ¿De qué manera se hace? O sea, ¿cómo una ciudad puede sumarse a este proyecto europeo? ¿Como algún punto de la región? No sé. Cartagena, Águilas y Lorca son los tres municipios que están con el Instituto de Fomento, la consultora de Ibrovértice y la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de nuestra Consejería. Básicamente se trataba de señalizar e identificar tres municipios que tienen una particularidad en nuestro entorno regional. Los dos primeros, Cartagena y Águilas por seis costeros, y tener un impacto evidente en cuanto a la subida del nivel del mar y esos fenómenos en su ámbito territorial, y Lorca por ser ejemplo de municipios, digamos, de interior, aquellos donde se pueden dar otro tipo de variables, el incremento del calor con crecida de ríos en caso de lluvias frecuentes por gota fría, los posibles incendios forestales en las forestas que son propiedad del municipio. Lo que quisimos es traer buenos ejemplos que tenían esos tres municipios, digamos, en su portfolio de actuaciones municipales y presentarlos a la Unión Europea para que concediera su visto bueno y financiación europea que hemos captado para justamente concretos proyectos piloto en los tres municipios. Qué bueno. ¿Quién lo coordina? ¿Quién coordina este tipo de proyectos? Como coordinador regional del Pacto de los Alcaldes, la Agencia de Desarrollo, el Instituto de Fomento, en el año 2015, preparó un proyecto y buscó a estos tres municipios que eran en ese momento uno de los que más activos estaban en la mitigación contra el cambio climático. En adaptación al cambio climático habíamos hecho relativamente poco desde la Agencia de Desarrollo y es algo en lo que tengamos que seguir invirtiendo. Y rápidamente, con la ayuda de la empresa Eurovértice y con los compañeros de la edición general competente en cambio climático, seleccionamos estos tres municipios. Fuimos a la búsqueda de ellos, preparamos con ellos un porfolio de actuaciones y fueron los que presentamos a Bruselas con esta aprobación. Esto es un proyecto, Rafael, pero ¿luego qué? ¿Después qué? Luego lo que queda es que esto no sea papel mojado, de hecho esto es una forma concreta de desarrollar actuaciones que de otra manera estaban puestas en su plan de actuación energética sostenible. Ese documento programático que de alguna manera es la hoja de ruta del municipio, de cualquiera de los tres municipios asociados, para realizar actuaciones que traten de mitigar o bien traten de adaptar la situación municipal y la vida de los ciudadanos a esos impactos del cambio climático. Lo hemos hecho con nuestros tres municipios regionales, dos municipios de Portugal y un municipio de Letonia, como para intentar buscar en otras demarcaciones geográficas, en otros territorios, cómo similares actuaciones de impacto son provechosas también para los municipios y sus ciudadanos. Hablamos de este proyecto que tiene mucho que ver con el cambio climático, pero también uno destinado a la salud, a la salud de los ciudadanos. ¿En qué consiste este proyecto? Sí, el proyecto In Demand ha lanzado el 23 de enero su segunda convocatoria de retos. In Demand es un nuevo modelo de innovación en el que los profesionales del sector de la salud, aquellos que están tratando contigo y conmigo en nuestras consultas, en nuestras dependencias, en nuestros hospitales, en nuestros quirófanos, son aquellos que mejor conocen cuál es la realidad palpitante de los servicios sanitarios, en qué cosas podemos mejorar y cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar en este desempeño cada vez más cercano al ciudadano y más efectivo las políticas sanitarias. A partir de ahí, lo que se hace es poner en valor ese conocimiento que tienen los profesionales sanitarios y que ha sido identificado en una serie de prioridades, hasta 40 prioridades tuvimos con los profesionales del Servicio de Emociones de Salud y tras una serie de cribas hemos hecho un elenco de cuatro retos que van a ser los que lanzamos al mercado en esta segunda convocatoria. Ya cuatro retos fueron lanzados en la primera convocatoria hace ahora un año y de eso en tu antena tuvimos la oportunidad de comentar. Ahora lanzamos los segundos retos. ¿Cuáles son? Son, van desde la evaluación de pacientes crónicos a la instauración de herramientas TIC que puedan ayudar a la mujer gestante en los primeros seis meses de concepción para ver cómo es el progreso y cómo los propios profesionales sanitarios pueden hacer un seguimiento remoto, no necesariamente presencial. Igualmente, cómo son las necesidades de tratamiento o de práctica deportiva para concretos pacientes que están necesitados de ese... Y cómo hay herramientas de información y comunicación, iPad, programas que pueden ayudarnos a mejorar esa... Este es el tipo de proyectos que han sido identificados por los propios profesionales sanitarios que han sido confiados desde el Servicio de Emociones de Salud a la Agencia de Desarrollo e Instituto de Fomento para, con toda su experiencia en lanzar programas de ayudas, abrir esta convocatoria buscando cuatro empresas en el entorno regional, nacional o internacional que puedan ser proveedores de estos servicios. No se trata de comprar suturas quirúrgicas o vendas, se trata de hacer soluciones TIC. Buscar tecnología, ¿no? Efectivamente, tecnología que pueda estar al servicio de una mayor calidad de vida y una mayor calidad de trato asistencial por parte de los profesionales. ¿La convocatoria está abierta todavía? Hasta el 23 de abril estará abierta en la página web del proyecto www.indemandhealth.eu o a través de la página web del Instituto de Fomento tienen acceso a la información. Rafael Altaz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer y suerte. Gracias. Gracias.